Hoy, como nunca en Sonora, se le ha invertido al deporte, nuevos espacios deportivos, mejores canchas y más cerca de las familias sonorenses, para que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano, digno y seguro. Y es que sin contar al imponente Estadio Sonora, en la presente administración se han invertido 530 millones de pesos en el tema del deporte en todo lo largo y ancho de nuestra región. Ha rehabilitado y ha recomendado, ha construido más espacios para la recreación, la convivencia y el deporte en 26 ciudades y comunidades del Estado de Sonora. Estos beneficios van directamente a las familias y a las ligas deportivas, pues ahora existen campos con pasto sintético, luminarias, baños, vestidores y bardas perimetrales. Este apoyo al deporte es sin duda histórico en nuestro Estado. El gobierno de Sonora ha invertido 530 millones de pesos en este plan. Eso, amigos y amigas, no tiene precedente en la historia de Sonora.